Hola, en este vídeo vamos a explicar un poco más sobre cómo gestionar nuestra lista de seguidores. Hay varias formas de seguir gente en Twitter. Posiblemente la más habitual que nos encontremos sea este botón en una página web. Podemos ver que muchas páginas web tienen botones de este tipo en el que nos facilitan el seguimiento en Twitter. Si lo pulsamos, lo que ocurrirá será que se abre el perfil de esa persona y nos da la opción de dar al botón seguir, como podemos hacer aquí directamente. Otra forma que tenemos de buscar gente a la que seguir es directamente la caja de búsqueda. Imaginad que conocemos a alguien que queremos seguir por lo que sea. Pulsamos Rafa Cofiño, vemos que aunque busca la cadena, también aquí a la izquierda aparece el menú personas, que son las personas que han aparecido en la búsqueda. Si pulsamos en el icono de Rafa Cofiño, vemos su información básica, vemos de nuestros seguidores quién está siguiendo a Rafa Cofiño, al que hemos buscado, de esta forma podemos ver cuán interesante puede ser esta persona. Vemos una selección de sus últimos tweets, vemos la cantidad de tweets que tiene publicado, el número de gente a la que sigue y el número de seguidores. Datos que también nos pueden ser de interés para decidir o no decidir seguirlo. Pues si queremos seguirlo, lo único que hay que hacer es, como hicimos antes, pulsar este botón. Otra forma que podemos tener de buscar gente a la que seguir es a través de la gente que ya seguimos, por ejemplo. Aquí empezamos a ver nuestro timeline, empezamos a bajar, empezamos a revisarlo, ¿vale? Y, por ejemplo, vemos esto. Alguien al que nos seguimos, Rodrigo Gutiérrez, pero que nos ha aparecido porque Julio Mayor está implicado. ¿Vale? Ha sido una respuesta a Julio Mayor. Otro ejemplo que puede ser... Otra forma de que nuestros seguidores nos puedan sugerir gente a la que seguir es este concepto, que se explicará, que ya se ha explicado. El retuit. Julio Mayor ha encontrado interesante un tuit de Reddit Nova y a nosotros nos aparece en nuestro timeline como si lo siguiéramos. Siempre que veamos la foto de perfil de alguien, con el mero hecho de pulsarlo, nos aparece la información de su perfil y toda la información que expliqué antes, junto con el botón Seguir. Y otra forma de encontrar personas a las que seguir puede ser viendo el nombre, o sea, una mención que explicaremos posteriormente dentro de un tuit. En este caso, veis que hay diferentes caracteres que aparecen en un color diferente. Nos centramos en el que lleva delante un arroba, que es el usuario de otra persona. Si pulsamos sobre él, igualmente nos aparecerá toda la información de su perfil y, como hemos explicado antes, el botón de Seguir para seguirlo. Muy bien, pero imaginemos que, bueno, que o hemos seguido a alguien por error o que cuando estamos siguiendo a alguien, pues nos damos cuenta que lo que publica no es tan interesante o que está publicando demasiadas cosas y nos genera mucho ruido en nuestro timeline. ¿Cómo podemos dejar de seguir a alguien? Pues también es muy sencilla. Podemos irnos a la gestión de nuestro perfil por este menú o por este atajo expulsando sobre la gente a la que estamos siguiendo. Vamos a cerrar el menú. Aquí aparecen todas las personas a las que seguimos, pues la forma de dejar de seguirlo es sencilla. Al pasar por encima del botón, aparece Dejar de seguir. Si lo pulsamos, directamente desaparece. Tanto el seguir a alguien como el dejar de seguir genera un correo de aviso a esa persona. Es decir, si empezamos a seguir a Salvador Casado, le llegará un correo diciéndoselo y en el momento en el que dejemos de seguirlo, también le llegará un correo. Así que no es algo anónimo. Muy bien, pues básicamente este era el objetivo de este vídeo. Seguiremos en el siguiente vídeo explicando un nuevo concepto. Muchas gracias.